¿Por qué perdemos el tiempo complicándonos la vida? Volviendo siempre al pasado para entender el presente ¿Por qué cada día nos empeñamos en reabrir las heridas que en tiempos que ya han pasado? Nos hicimos entre hermanos y en lugar de avanzar reculamos Y en lugar de perdonar asustamos y en lugar de amar odiamos Y en lugar de vivir nos matamos Es hora ya de olvidar tanta tristeza De sentar de una vez la cabeza De tomar las riendas de una empresa Que nos procure ganar con certeza Llegó el momento de buscar la paz De tratar de una vez de perdonar De recomenzar una vida normal De por fin entre hermanos vivir en paz ¿Por qué cada día nos empeñamos en reabrir las heridas? Que en tiempos que ya han pasado Nos hicimos entre hermanos Y en lugar de avanzar reculamos Y en lugar de perdonar asustamos Y en lugar de amar odiamos Y en lugar de vivir nos matamos Es hora ya de olvidar tanta tristeza De sentar de una vez la cabeza De tomar las riendas De una empresa Que nos procure ganar Con certeza Llegó el momento de buscar la paz De tratar de una vez de perdonar De recomenzar una vida normal Que por fin entre hermanos Vivir en paz Y en lugar de avanzar reculamos Y en lugar de perdonar asustamos Y en lugar de amar odiamos Y en lugar de vivir matamos ¿Por qué perdemos tanto tiempo Complicándonos la vida?